La cantante colombiana Carol G. anuncia su nueva canción, S91, referente al Salmo 91, en la Biblia. La colombiana sorprendió a sus fanáticos con la noticia que recientemente compartió a través de sus redes sociales y adelanto que guardo lo mejor para el final. Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida artísticamente como Carol G., publicó un fragmento del videoclip de su nueva canción, titulada S91, que lanzara el próximo jueves, 13 de julio, en el que aparece en el desierto, mientras un grupo de personas corren hacia ella. La cantante de 32 años también agradeció a sus fieles admiradores por el cariño y el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera musical, y les recuerdo que siempre guarda lo mejor para el final y que su nueva canción, está dedicada a los suyos, a los de siempre. Dice el siguiente mensaje. A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio importantísimo para darles. Tan importante, que hice una canción y un video, porque así de grande es. Pasado mañana 13 de julio, 13 mi número favorito espiritualmente, van a poder ver y escuchar. Así que envíenle esto a quienes ustedes creen, que les interesa en especial, a los que van a estar en el tour, que si creyeron que ya lo han visto todo, recuerden que siempre guardo lo mejor para el final, estaba dedicada a los míos, a los de siempre. Escribió la bichota en su cuenta personal de Instagram, junto a un video de su nuevo sencillo, S91. Y para terminar, además la bichota será parte de la banda sonora, de la película más esperada de este 2023, llamada Barbie. La cantante se presentó en el evento, vistiendo los colores, característicos de la muñeca, más famosa del mundo, y con una sonrisa de oreja a oreja. Sin duda, la artista está viviendo un presente profesional de ensueño. Y bueno señores, aquí termino el video, deja tu opinión, dinos que ustedes piensan, de lo que la bichota está tramando, o que sorpresa ella tiene para nosotros. Dale me gusta, compártelo con tus amigos, y no olvides de suscribirse al canal. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!